Muchacha de 15 Muchacha de 20 amores y conmigo 21 Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala Muchacha de quince, búscate un abrigo Muchacha de quince años, búscate un abrigo Que viene el invierno ahora y te agarra el frío Que viene el invierno ahora y te agarra el frío Hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala Y no te casas conmigo, no te casas conmigo veintiuno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!